Somos como luces de neón Arriba aquí está toda la parte Eso le hacemos otra ocasión Yo te estoy grabando No se ve No se ve Y el canal de la UC Ya te vi Dilo a la mami Estamos Míralo Estás loca Católica ¿Qué estás viendo? Ay, ve ¡Ay, ve! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.